Comienza la cuenta atrás para tomar las tradicionales subas y despedir el año. Una noche de fiesta en la que muchos albaceteños siguen eligiendo el cotillón para pasarla. En el Hotel Europa ofrecen paquetes que incluyen cena y noche en una de sus habitaciones. Además han bajado los precios para adaptarse a las circunstancias. Y el precio, pues estamos hablando del paquete más caro, que es con habitación, de 120 euros por persona, y el paquete más básico de solo cena, 65 euros. Ha bajado el número de reservas en comparación a años anteriores, pero a pesar de todo se han superado los objetivos. Esta noche llegarán casi a 300 personas celebrando la llegada del 2013. Pues la verdad es que hemos conseguido los objetivos planteados, tenemos bastante gente, tenemos en torno a unas 290 personas. Incluso todavía no estamos exentos de que se haga alguna reserva más, porque siempre hay algún rechazado de última hora. Y es que para algunos el cotillón es toda una tradición. Incluso hay gente que se acerca hasta Albacete para pasar el fin de año. Pues sí, sí es cierto. De los pueblos limítrofes, incluso de Valencia, Murcia, gente de Cuenca, se viene a pasar la noche vieja con nosotros. Y es que Albacete tiene mucho que ofrecer. Hemos encontrado a un grupo de 6 matrimonios que llevan 17 años eligiendo esta ciudad para celebrar el año nuevo. Pues hombre, nos gusta pasearnos por las calles, sí, también las forras, también sí, pero nos gusta pasearnos por las calles, mercadillos mediaver que hay, nos gusta también. A noches estuvimos y da encanto de pasear. Y la gente por las calles, las tiendas, hay que nos encanta. Porque el carácter de los albaceteños es único. ¿Gusta más el carácter de la gente albaceteña? Sí, sí, sí. Porque aquí la de Albacete, ojo, tiene la carne muy apretada. Porque todavía quedan motivos para celebrar. Para esta noche ya está todo prácticamente preparado para comenzar el año con buen pie.